Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito de hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo en la casa de My Taken to Friends. Y Elsa de Frozen se ha colado por el armario mágico. Ha entrado en la casa y parece que está bastante contenta, aunque también se le ve bastante nerviosa. ¡No! ¡No hagas eso, Elsa! ¡No! ¡Ha congelado a Beca! ¡Se ha puesto nerviosa cuando ha visto a Conejita y la ha congelado! ¡Y Beca se ha vuelto una estatua de hielo! ¡No puede ser Elsa que has hecho! ¡Has congelado a Beca! ¡Y claro, los gatitos y sus amigos han encontrado a Beca totalmente congelada! ¡Y están intentando en la arena recuperar a Beca! ¡Pobre Beca ha quedado totalmente congelada! ¡Fijaos! ¡No se puede mover! ¡Esa se ha ido, chicos! ¡Se ha asustado y se ha ido para su mundo! ¡Vamos a hacer los batidos diarios para los chicos! ¡Cuidado, Ángela! ¡No! ¡También se ha convertido en estatua de oro! ¡Al tomarse ese batido se ha convertido en una estatua de oro, Ángela! ¡Vamos a hacer un batido para Ben! ¡Este batido te va a encantar, Ben! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ven, se ha hecho diminuto! ¡Ven, se ha vuelto diminuto, Dios mío! ¡Vamos a darle un poquito de sushi y lechuga, chicos! ¡Esto es muy sano! ¡Come, come, Ben! ¡La lechuga es buenísima, chicos! ¡Muy bien, Ángela! ¡Y muy bien, Ben! ¡Hay que comer de todo! ¡Es estupendo! ¡Está buenísima! ¡Y ahora les vamos a dar una fruta para el postre! ¡Le vamos a dar una banana, Ben! ¡Y otra Ángela, pero no le gusta! ¡A Ángela no le gustan las bananas! ¡Y Ben tampoco quiere más! ¡No quiere más bananas! ¡Wow! ¡Esas son las campanas mágicas! ¡Parece que han conseguido resucitar a Beca! ¡Las campanas mágicas han resucitado a Beca! ¡Eso es genial, chicos! ¡Beca ha vuelto a la vida! ¡El poder de la amistad ha hecho que Beca vuelva a la vida! ¡Dios mío, qué genial! ¡Vamos a hacer los viajes, chicos! ¡Estamos! ¡A ver si me toca! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Es el pelo Punky! ¡Se lo pondremos a ver! ¡Qué guapo! ¡Pareces un moicano! ¡Ángela y Ben se están bañando en la bañera! ¡Ángela tiene que ir al huerto! ¡Y hay fuegos artificiales! ¡Qué chulo! ¡Vamos a coger los tomates diarios, chicos! ¡Y vamos a echar las semillitas! ¡Mañana me saldrán unas buenas lechugas y tomates! ¡Vamos a echar bien de agua, chicos! ¡Es muy importante! ¡Además ahora con el clima que hace tanto frío, chicos! ¡Tenemos que echar mucha, mucha agua! ¡Toma! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí, Tom! ¡Ah! ¡Aquí está Beca! ¡Beca ha vuelto a la vida! ¡Esto es genial! ¡El poder de la amistad lo ha conseguido y ha vuelto a Beca la vida! ¡Me alegro que estés de vuelta, Beca! ¡Y echábamos mucho de menos! ¡De momento no tengo más estrellas, chicos! ¡Ah, Beca! ¿Qué haces ahí? ¡Ven aquí, Beca! ¡Ton se está bañando en la piscina! ¡Vamos a ver que hablen entre ellos! ¡A ver qué se dicen! ¡Ah! ¡Ton le está diciendo que echaba mucho de menos a Beca! ¡Que dónde se había metido! ¡Y Beca le ha gastado una broma! ¡Y quemamos al agua! ¡Han, ven por aquí! ¡Te voy a meter en la bañera! ¡Beca y Tom siguen hablando de sus cosas! ¡Y ahora Beca quiere dibujar a Tom! ¡Le va a hacer un cuadro mientras ella está columpiándose en el columpio! ¡Qué buena idea has tenido, Beca! ¡Vas a pintar bien a Tom! ¡Genial! ¡Dibújale bien! ¡Ángela sigue trabajando duramente, chicos! ¡Y yo creo que es hora de hacer una fiesta, chicos! ¡Todo ha sido un malentendido! ¡Debemos de invitar a Elsa Fawcett de nuevo a la fiesta! ¡Se ha puesto muy nerviosa y por eso congeló a Beca, chicos! ¡Pero no es una mala persona! ¡Es nuestra amiga! ¡Debemos de invitarla de nuevo a la casa, chicos! ¡Vamos a preparar una fiesta para ella! ¡¿Quién falta? ¡Falta Tom! ¡Si no me equivoco, Tom y Beca! ¡Vamos! ¡A la fiesta, chicos! ¡Vamos, Beca! ¡Tienes que perdonar a Elsa! ¡Ah! ¡Párate que se han perdonado todos, chicos! ¡Y están bailando! ¡Esa ha puesto el ritmo en la fiesta! ¡Y lo están pasando todos genial, chicos! ¡Ya todos son amigos! ¡Y Elsa se siente como en casa! ¡Está muy feliz de estar con los gatitos y sus amigos! ¡Fijaos cómo bailan! ¡Todos son amigos, chicos! ¡Esto es genial, chicos! ¡Estoy muy emocionado! ¡Bravo, Elsa! ¡El poder de la amistad ha triunfado! ¡Y ahora, chicos! ¡También quiero enseñaros el nuevo capítulo de Little Kitten! ¡Estamos con el pequeño gatito que ha sido abandonado! ¡El pobre gatito de nuevo ha sido abandonado en esa caja! ¡Lo ha dejado solo! ¡Y no puede salir de la caja, chicos! ¡La caja es más grande que él! ¡No se la puede quitar de encima! ¡Y como veis, intenta entrar en la caja! ¡Y al final llegó! ¡Era un pequeño gatito abandonado! ¡Una historia muy triste! ¡El gatito llegó a la caja y se encontró muchos juguetes! ¡Pero su juguete favorito era una ambulancia! ¡Le encantaba montarse la ambulancia una y otra vez, chicos! ¡Tocaba la ambulancia y cada vez iba más rápido! ¡Cuidado, gatito, gatito, te vas a caer de la ambulancia! ¡Ay, qué mareo debe tener ese pobre gatito! ¡También le encantaba jugar con su amigo! ¡La marioneta! ¡Era un payaso malvado y le asustaba mucho! ¡Otro de sus juguetes favoritos era el camión de bomberos! ¡Era un juguete muy pequeñito! ¡Con el que podía manejarse muy bien! ¡El camión de bomberos es estupendo! ¡Qué chulo! ¡Y otro de sus juguetes favoritos, el avión! ¡Con él se volaba, volaba, volaba! ¡Y mira todo el paisaje de la casa! ¡Podía ver el paisaje de la ventana montada en esa avioneta! ¡Era chulísima! ¡Cuando la noche ya se hacía presente, era el momento de ir a dormir! ¡Y el pequeño gatito subía con su peluche y se quedaba dormido! ¡Espero que os haya gustado tanto la nueva actualización de MyTakingToon 2 como Little Kitten! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!